de la clase. Harry, sacaste cinco. Si sigues así, vas a tonar el año. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Sam. Aquí estoy, Miss. Sam, sacaste diez. Muy bien. Sigue siendo la mejor de mi clase. Gracias, Miss. Para la clase siguiente, necesito que contesten la página 215 a la 219 de su cuaderno de problemas. Sí, Miss. Sí, Miss. Saqué diez. Problema los que tiene el guapo de Harry si no se aplica. Sí, está por reprobar el año. Sí, tan bueno que es como portero para el equipo de fútbol y tan novas para las matemáticas. Tiene que aplicarse, si no va a reprobar. Saqué siete. No me fue tan mal. Sí, lo sé. Pero, pues, aquí diez. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Quiero hablar contigo. ¿Ahorita? Tengo entrenamiento. Sí, ahorita. Porque, mira, quiero proponerte un intercambio. Yo te ayudo a pasar todas tus materias y tú me enseñas a jugar fútbol sóccer. ¿Qué dices? De verdad te conviene, ¿eh? Estás chiflada. A ver, el fútbol no es para niñas. Y las niñas que juegan fútbol como que no son tan niñas. Eso no es cierto. El fútbol no es solo para hombres. Hay grandes jugadoras de fútbol. ¿Cómo cuál? Estuve investigando, como Maribel Domínguez, Marigol. Pero no me cambies de tema. Entonces, ¿qué? ¿Me enseñas o sí? No quiero. Ah. Bueno, pues, si no me enseñas, sigue entrenando tus materias y reprobó el año. Tus papás se van a poner muy felices de tener un hijo burro como tú. Mira, hagamos algo. Yo te enseño a jugar fútbol y tú me ayudas a pasar las materias, ¿va? Va. Hecho. Va que va. Este está bien. Ay, pero mira, ve. Este está mal. Ya te había explicado cómo. Es cierto. Me faltó ponerle ahí punto decimal. Ahí está. Muy bien. Pues, sí has mejorado, ¿eh? Gracias a ti. ¿A mí? Bueno, tú también has mejorado. Ya... Ya dominas más el balón. Ajá. Y ya... Y ya... Ya me voy. ¿Por qué? Ya. Nos vemos mañana en la escuela. ¿Te parece? Bye. Bye. Sí, adiós. Mi amor, ¿les traje pepinos con chile y jícamas de cenabra? Sí, ma. ¿Y Harry? Ay, es que ya se tuvo que ir. Ajá. ¿Ya acabamos de estudiar? Oye, me cayó muy bien tu amiguito, ¿eh? Sí. Me da gusto que te está enseñando a jugar fútbol. Nunca te imaginé como futbolera. Bueno, pero, pues, es que es la única manera de acercarme a mi papá. Mmm. Y sé que lo vas a lograr. Yo también quiero que ustedes dos se acerquen, que convivan más. Y si jugar fútbol es el camino, pues, súper bien, amor. Qué bueno. Gracias, mami. Uy, no, ¿por qué? Ay, no. ¿Quieres? Sí. Pam. ¿Qué onda? Oye, ¿ya está lista para tu entrenamiento? Samantha. Sí, perdón, es que estaba muy concentrada. Eh, ¿qué me dijiste? Que sí estás lista para tu entrenamiento. Ah, sí, también. Pues va, a ver, pásamela. A ver, intenta quitármela. Pues la verdad es que ya estás lista. Nunca pensé decirlo, pero eres una buenaza en el fútbol. Pues todo gracias a ti, porque, pues, tú me enseñaste. Y ahora sí estoy decidida a dar mi segundo paso. ¿Y cuál es? Pues entrar al equipo de fútbol de la escuela. ¿En serio? Sí. Estás chiflada. Ajá, sí. Mira, lo que pasa es que en el equipo de fútbol de la escuela no hay niñas. Por ahora. Es verdad. Sigue entrenando para entrar. Ay, ya estoy cansada. Hijo, sé que no me los pediste, pero que están tus tacos de fútbol. ¡Gracias, tío! Espero que te gusten, ¿eh? ¡Sí, mucho! Si no te quedan, los vamos a cambiar. Ok, ok, ok. Bueno, pues, vamos a estrenarlos. ¿Qué les parece si nos echamos una cascarita en el parque? Seguida, muy buena idea. Vamos a esperar a que se los pongan. Uy, tío. Ya ves que con estos tacos voy a meter muchos goles. Estoy seguro que sí, porque eres un gran jugador de fútbol. Y tú también. Los dos son mi orgullo. Vamos a correr. Vamos. Vamos, vamos. ¿No se llevan a Sam? No. No le gusta el fútbol y además se va a aburrir. No lo voy a poder cuidar. Luego te digo al parque. ¿Sale? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mande. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué? ¿Eso? Ajá. Ay, no, no te preocupes. Esas cosas van a cambiar. ¿Vieron? ¿Vieron? ¡Metí gol! ¡Gol! ¡Gol! Óyeme, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué haces en nuestra cancha? ¿Yo? ¿Quieres un gol que metí? Sí. Claro que lo vi. Pero eres una niña. Pues estoy decidiendo entrarle al equipo de fútbol, porque quiero ser la mejor de su equipo. No. ¡Vamos ya! Y es que tú sí debes estar loquísima o chiflada. ¿Tú no puedes jugar fútbol? Pues yo veo que sí puedo. Pero eres una niña, te vas a lastimar. Soy mejor que cualquiera de sus jugadores. Yo sí soy una futbolera. Mira, lo que sí te reconozco es que eres muy graciosa. Pero nosotros tenemos que entrenar, ¿sí? Pues no veo dónde está el chiste cuando digo que sí soy una futbolera. Esto no es para niñas, prima. Mejor vete a ser corrista con tus amigas. Esto es para hombres, no para niñas. Pues mira, ¿tu prima juega mejor que tú? Claro que no. Si nos la quitó fue porque yo no estaba. Y además es una niña y no va a poder jugar fútbol. ¿Cómo la ves? Sí, ya, mejor vete a peinar a tus muñecas o algo así. Pues sí, voy a ir. Para después de que acabe el partido. Miren, la verdad es que Samantha juega mejor que todos ustedes. Ya, mejor vámonos, que no tienes que escucharles. Pásame la pelota. No, 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 a ver, Harry. Tú no te puedes ir. Estamos en pleno entrenamiento. Entrenamiento ya acabó. que las niñas también podríamos tener nuestro propio equipo de fútbol. Eso me parece una excelente idea. ¿Entonces está de acuerdo? Pero claro. Te felicito por tener esa iniciativa, Samantha. Perfecto. ¿Cómo nos va a apoyar la escuela? Ah, ¿a qué te refieres? El equipo de los niños tiene su entrenador, uniformes, balones, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos van a apoyar a nosotras? Eso está muy bien, que quieran jugar. Yo las apoyo. Pero no va a ser posible que se haga formalmente un equipo femenil de la escuela. ¿Pero por qué no? No hay dinero. Si lo van a hacer, ustedes tienen que buscar sus recursos, pero la escuela no puede comprometerse a apoyarlas con dinero. Lo siento.